Yo después que me jubilé, como que me sobraba un poco el tiempo y me dediqué a escribir. Siempre ha sido, me ha gustado mucho la lectura y comencé a escribir poesías. Dentro de esa actividad, mis hijos empezaron a incentivarme para que escriba y me ayudaron para la impresión de un libro. Bien, usted que ya hizo su primer libro. Sí, sí está mi primer libro de poesías. Se hizo para mi cumpleaños número 80 y lo utilizamos como souvenir para las familias que estuvieron presentes. Bueno, comenzó por poesías de tipo familiar, digamos, sucesos de la familia, algunas cosas que me pedían también y algunas cosas que se me ocurren. Y bueno, voy dándole forma. Pero debido a eso yo comencé a participar en reuniones de escritores en distintos lugares. Y en una oportunidad me encontraba en Cerro Colorado y justo había una reunión y me permitieron participar. Y debido a eso después he ido dos o tres veces más. La última ha sido este año febrero, que está el Festival del Canto y la Poesía en la ciudad de Río Seco, Villa María del Río Seco. Dentro de las actividades de ese festival había un concurso de poesía. Este, nos proyectaron un audiovisual y nos daban media hora para escribir algo que habíamos visto, que habíamos sentido en ese momento. Un concurso, habíamos como 30 escritores ahí. Y una de las pautas era que tenía que ser poesía corta. Porque esa poesía la han grabado en una madera y se va a hacer una intervención en el monumento a Lugones, ahí en el cerro aledaño a la ciudad, y va a estar escrita la poesía mía. La proyección era desde la fundación, porque eso fue una aposta del camino real. Es el camino que pasaba precisamente por acá, y el camino al norte. Y el audiovisual se refería a la vida y obra de Leopoldo Lugones, y de hecho ocurrido cuando comenzaba a formarse la población. ¿De qué edades eran los participantes? Me decías que había aproximadamente 30. La mayoría somos personas, creo que hay algunos mayores que yo. Yo tengo 80, hay algunos hasta de 85, pero hay personas de 50, 60 años también. Este premio en donde ahora esa poesía que es suya, va a estar expuesta y que el público también pueda disfrutarla. Sí, exactamente, para mí es un honor haber conseguido eso, y por eso pedía acá a la municipalidad si me podían acompañar, porque a la dirección de cultura municipal también, porque estamos más o menos en concordancia en el tiempo, porque pertenecemos al camino real, y en la actividad también. La presentación es, o sea, el acto protocolar es el 13 de junio, ahora el jueves 13. Ah, bien. Va gente de cultura de la provincia, de la Sociedad Argentina de Escritores, por eso es también que yo quería que la municipalidad participara también. Para mí es una satisfacción muy grande, lo hago en lo personal, y si sirve para alguien, mucho mejor.